¿Marco Antonio Regil no se casó con Silvia Salgado para no mantenerla? Esto reveló el conductor. Hace muchos años, Marco Antonio Regil estuvo a punto de llegar al altar. Sin embargo, se arrepintió poco antes de hacerlo, porque él y su pareja tenían muchos problemas y uno de ellos fue el financiero. El ex conductor de Atina Leal Precio reveló que comenzó a tener muchos conflictos con su ex prometida, cuando empezaron a hablar del dinero. Fue una de las causas por las que no me casé cuando estaba aquí comprometido. Alguien nos recomendó que fuéramos a un taller de parejas y salió el tema del dinero. Cuando empezamos a hablar del dinero y de la forma de administrarnos, empezaron las tensiones mucho más fuertes, confesó el ahora presentador de Escape Perfecto. El famoso dio a entender que su entonces pareja quería que la mantuviera, como lo hizo su padre con su madre, pero él se negó rotundamente. Fue una de las causas por las que no me casé cuando estaba comprometido y fuimos justamente alguien nos recomendó que fuéramos a un taller de pareja.